Gracias, con su permiso, Presidente, de la Mesa Directiva de Efecto, como lo veníamos planteando, y ahora que llega la etapa de ir cumpliendo los acuerdos en base a lo que ellos mismos ofrecieron, estamos dando cuenta que únicamente utilizaron su discurso para ganar adeptos, para engañar a los ciudadanos, y particularmente a los quintanarruenses. Y digo particularmente a los quintanarruenses, porque es Quintana Roo uno de los estados que mayor porcentaje de votos le dio a Partido Morena. Es uno de los que más porcentajes les dio, y por tercera vez le dio su voto abrumadoramente mayoritario a quien hoy gobierna el país, y que es Presidente, desde luego, de todos nosotros. Y digo que únicamente se engañó a los quintanarruenses, porque, para muestra un botón, ¿dónde está el alcalde de Otompe Blanco? Ni tres veces, ¿eh? ¿Y dónde está? ¿Dónde está el alcalde de Otompe Blanco? ¿Dónde se definió que iba a dejar el cargo? ¿Con quién lo definió? ¿Con los votantes de Otompe Blanco, que votaron mayoritaria y abrumadoramente por él? ¿O lo definió con la Presidenta de un partido político? ¿Y para aquellas voces que de repente han señalado a este Congreso porque se han tomado decisiones que han considerado que traemos a gente de fuera? Pues miren, ¿dónde están? No las he escuchado, ¿eh? Resulta que alguien de la Ciudad de México vino a definir la continuidad o no del alcalde que votaron abrumadoramente a favor los chetumaleños aquí en este municipio de Otompe Blanco. Solo votos es lo único que les interesó solamente votos y a cambio desaparece desaparece en el Consejo de Promoción Turística para pegarle a la inversión que se viene haciendo para la promoción turística tan vital tan vital para nuestro Estado Quintana Roo. Y a cambio nos dicen que no en la reducción en los incentivos fiscales de Quintana Roo. Y a cambio nos dicen que no ahora sabemos con la Secretaría de Turismo. Bueno, ¿y cuál fue entonces la ganancia que va a tener Quintana Roo por haber votado como votó por el gobierno? ¿qué hoy encabeza? ¿qué hoy se encabeza a nivel federal? ¿o cuál va a ser la ganancia de los quintanarroenses por haber elegido a cuatro diputados federales y una senadora, dos senadores de ese partido político? Que me digan cuál es la ganancia. ¿cuál es la ganancia? Porque no escucho al día de hoy ninguna acción. porque sepanse ustedes que para este proyecto del Tren Maya que no es nuevo Quintana Roo este gobierno local ya traía ese proyecto por lo que respecta a Quintana Roo. Ya lo traía. Se suma a este proyecto que tiene que ver con toda la región sur sureste del país pero el proyecto de establecer un tren concretamente en Quintana Roo ya estaba desde antes. Y ahora vamos a discutir en el presupuesto de egresos de aportar recursos a ese proyecto a ese proyecto Tren Maya y qué está aportando qué nos están dando de todo lo que ofrecieron en campaña ni siquiera pueden concluir el primer trimestre de un gobierno municipal ni siquiera eso y saben que este congreso ha sido generoso abierto e incluyente aquí han estado alcaldes de todos los partidos políticos hoy tuvimos un alcalde emanado de Morena aquí y con gusto vamos a apoyar porque eso significa gobernar para todos no andamos utilizando esta tribuna para amenazar con desaparecer poderes con desaparecer poderes en los estados o disolver la suprema corte de justicia la usamos para hacer un bien para Quintana Roo y eso es lo que exigimos ni más ni menos que el gobierno federal haga un bien para Quintana Roo para los quintanarroenses que se la jugaron bien jugado porque así es esto con la elección de este nuevo gobierno federal y de todos sus representantes populares incluido alcaldes que algunos pues como ustedes vieron únicamente sirvieron para los votos y a cambio a cambio nada es cuanto presidente que se le hagan